¡Hola! ¿Qué tal? Soy Eva Olmo y en el vídeo de hoy vamos a aprender a alterar paso a paso un canvas o lienzo como este. Ya veis que tiene un montón de elementos y texturas. Vamos a usar maderitas de CoraProjects que son súper bonitas, versátiles y van genial para decorar nuestros proyectos. ¡Empezamos! Vamos a utilizar un lienzo que mide 15 x 20 cm y empezamos a proporcionar un poco de textura con plantillas y pasta de relieve de color negro. Es recomendable que las plantillas que vayamos a usar sean de diferentes motivos, para así que el fondo nos quede más dinámico. Vamos aplicando la pasta desde los extremos hacia adentro. No debemos olvidar de aplicar textura también a los bordes. Y acordaros siempre de lavar las plantillas después de usarlas. Secamos bien toda la pasta y ahora vamos a seguir añadiendo más textura. Podemos usar cosas que tengamos por casa, como por ejemplo cartón, casas, telas, en fin, todo aquello que nos pueda proporcionar textura. Y lo vamos a ir pegando aleatoriamente por todo el lienzo. ¡Gracias! 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 Cuando hayamos terminado de pegarlo todo, lo vamos a fijar bien con gel medium Una vez seco, cubrimos todo el lienzo con una capa de gesso de color negro Acordaros también de las orillas Y secamos Ahora vamos a empezar a pegar todas las maderitas de Cora Projects Vamos a intentar que todas las maderitas que elijamos para nuestro lienzo sean más o menos de una misma temática Por ejemplo, en mi caso, que va a tener un estilo steampunk Pues voy a seleccionar ruedas, engranajes y motivos vintage ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez pegadas todas las maderitas, vamos a integrarlas bien al lienzo Y para ello vamos a aplicar más textura Podremos usar cristalitos, piedras pequeñas de decoración o, por ejemplo, avalorios para bisutería El gel medium es ideal para pegar todos estos elementos tan pequeños Como veis, los voy pegando entre las maderitas creando así un efecto más casual Le ponemos un título a nuestro lienzo Y en mi caso voy a utilizar la palabra amor Que va incluida en un kit de maderitas de Cora Para terminar de decorar podemos usar algunos elementos metálicos Quedan muy bien también las flores de papel También podemos usar objetos que no sean muy pesados Como por ejemplo las figuras de resina Una vez todo bien pegado, aplicamos otra capa de gesso negro cubriendo bien todos los elementos Cuando el gesso esté bien seco, vamos a empezar a darle color al lienzo Para ello vamos a elegir un color claro, otro medio y otro oscuro El más claro, que en mi caso es el color blanco, lo vamos a aplicar en el centro para dar luminosidad al elemento principal Secamos bien este color claro Y continuamos aplicando el color medio Yo voy a usar una tinta de color dorado Volvemos a secar El color más oscuro, que en mi caso van a ser un azul y un granate Lo vamos a aplicar en las esquinas para dar profundidad Podemos aprovechar la tinta que sobra para pintar los bordes Secamos bien todos los colores Y si queremos podemos volver a aplicar una segunda capa Como veis es muy importante secar bien entre capa y capa de tinta Para que no se mezclen los colores Y así no se nos ensucien Para resaltar los elementos principales Sobre el fondo oscuro que hemos creado Vamos a utilizar un mousse o pátina clara En mi caso voy a usar una que es de base al agua de color dorado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por último vamos a ir pegando algunas perlitas o piedras brillantes de diferentes colores para que nuestro lienzo cobre un poquito más de vida. En mi caso he utilizado tonos parecidos a las tintas que usé para dar color. Este es el resultado final y como veis queda una textura súper bonita. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así os agradecería que me dierais un like, acordaros de suscribiros al canal para no perderos futuras publicaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!